Este año la moda ha sido un tipo de vaso con alusiones a un registro diciendo el mejor maestro y hoy veo muy sospechosos a mis maestros y me hicieron llegar esto. ¿Acaso cuando salga la edición me van a mojar? Como cuando estábamos en la prepa que era el cumpleaños de alguien y lo mojábamos. ¿Ustedes no lo hicieron? Qué raro, pero sí, una ajedita, me la voy a cavar seguramente, un chocolate y una galleta junto con mis vasos. La vida es buena, fíjate, no hay que ser tan amargados porque siempre hay una razón para sonreír. Donde un abrazo y deseo que todo vaya muy bien para ti. La vida es buena, fíjate, no hay que ser tan amargados porque no hay que ser tan amargados porque no hay que ser tan amargados. La vida es buena, fíjate. La vida es buena, fíjate, no hay que ser tan amargados.